La próxima banda tiene auspicio, ¿por qué? Porque PPS Fiestas nos dice qué es lo que tienen. Mirá esta imagen. Mirá lo que es esto, chino, es impresionante. Lo que se viene en un rato para comer. Qué rico. Gracias a PPS Fiestas, catering. Qué rico. Animación y catering, 15, 3, 178, 8, 5, 1, 4. Gracias a PPS Fiestas. ¿Tenemos el video? No lo tenemos, ¿no lo ponemos? Y amenudencia también. PPS Fiestas, animación y catering. Ofrece pizza party, pasta party, parry party. Cenas, asados, lunch. Armamos una pizzería en tu casa, club o salón. PPS Fiestas. Contactos 4682-7472 o 15, 3178, 85, 14. PPS Fiestas. Gracias a Menudencia y a ti, te había que agradecer a alguien, ¿no? Porque esto está lleno, la parrilla está llena. Yo todos los cortes de cerdo, todos los manejos de Menudencia Tinta. Y Tito, Menudencia Tito. Menudencia Tito. Menudencia Tito, después. ¿Cuál es el problema? Desde que se enteraron que el chorizo de Tito es el mejor, todo el mundo se quiere llamar Tito. A mí me lo contó tu prima. Menudencia Tito, es RL, no se equivocan. Es ir abajo, es gracioso. Venga para acá, Dayana. Cuando a Jesús, de que se enteraron que el frío de México, se enteraron que el mejor lugar cuando esté lleno de la hermana, se den planets de lo mejor.